qué tal amigos ahora les voy a enseñar un vídeo cómo cambiar la banda de un motor esta clase de bandas que les voy a enseñar cómo cambiarla es la banda que tiene la polea y tiene el tensor en la misma polea esta viene siendo la polea esta polea de aquí no no trae otro tornillo para ajustar sino que es la misma polea que ajusta ahora sí vamos a hacerle el cambio de la banda se puede usar una matraca con el dado o una llave cualquiera de las dos cosas que puedan usarla como se sientan mejor en este caso podemos usar el dado o la llave vamos a usar la llave bueno este es el tornillo y la tuerca donde vamos a poner la llave le vamos a dar como si fuéramos aflojar miren bien ven como como suelta la la banda la vamos a sacar para que miren qué tan fácil es mira se suelta y ahí está esto es sacar la banda del motor mirar bueno como en este caso nada más les voy a mostrar cómo quitarla y ponerla la vamos a poner otra vez ahora la vamos a colocar otra vez si son primerizos en hacer este trabajo pueden buscar el diagrama cómo colocar la banda o simplemente pueden mirar cómo estaba siempre hay que poner la banda de las poleas por al lado de abajo en este caso ya no más quedaría esta polea de acá dejo esta porque estoy muy cerca de donde vamos a ajustar la polea uno solo pueden hacer el trabajo ahora vamos a empezar colocamos la llave en el tornillo como si fuéramos a aflojar un tornillo miren miren esto como ven ya la volví a colocar y quedó en su lugar bueno amigos este vídeo les muestra cómo sacar o cambiar la banda del motor puede ser de cualquier marca del vehículo siempre y cuando el tensor lo tenga la misma polea si es la misma polea que que tiene el tensor se puede hacer el cambio así espero que les haya gustado este vídeo y suscríbanse chau chau